En Facebook, una usuaria ha subido las imágenes grabadas con su celular de un levantón en el bulevar Xalapa, Banderilla, en Veracruz. Ocurría este lunes 22 de mayo y a plena luz del día. En las imágenes puede verse como dos sujetos inmovilizan a un hombre sentándose sobre él. Instantes después, una camioneta tipo pica blanca se estaciona a escasos metros de ellos. Un tercer hombre se une a los dos agresores y entre los tres suben a su víctima a la parte posterior del vehículo y huyen del lugar. De enero a abril de este año se han denunciado 382 levantones en México, es decir, que se registran más de tres levantones cada día en el país. ¡Suscríbete al canal!